El salmista David en el Salmo 141.4 dijo, No dejes que se incline mi corazón a cosas vanas, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Hay cosas en el mundo que pueden ser muy jugosas, pueden ser muy tentativas, pero procura no contaminarte, como hizo aquellos jóvenes que no se contaminaron con la comida del rey. Así que no comas de los deleites del mundo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios te bendiga.